Hola, me llamo Marta, tengo 24 años y vivo en Madrid, y bueno, voy a ser la monitora de Newlink este año en Exmode. ¿Y qué contaros sobre mí? Durante el curso escolar soy profesora de inglés extraescolar en dos coles de Madrid, y luego durante el verano, pues llevo 6 años trabajando como monitora en diferentes campamentos. Y bueno, este es el segundo año que voy a viajar al extranjero, a Inglaterra, como monitora, y nada, estoy deseando que llegue el día ya porque tengo muchísimas ganas de conoceros y de que podamos disfrutar de esta experiencia juntos. Así que nos vemos en el aeropuerto. ¡See you! Gracias. 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 Gracias.